Marco Iván Pérez, director deportivo de los mineros de Zacatecas, informó que las puertas del estadio Carlos Vega Villalba abrirán para permitir un 30% de aforo en el duelo de repechaje que sostendrán los mineros y los alebrijes de Oaxaca. La disputa se efectuará este martes 20 de abril a las 7 de la tarde. Sí, afortunadamente las autoridades, tanto COFEPRIS como la Federación Mexicana, nos dieron el aval para poder tener acceso al público, ya que habíamos pasado un año bastante complicado y ahora se da la oportunidad, va a ser un aforo de 30% de su capacidad, pero esperemos que venga la gente y venga motivada para apoyarnos. Así es, es un aproximado, digo, por el tema de la sana distancia, que no se haya aglomeraciones y eso es lo que nos piden por tema de seguridad y esperemos que poco a poco vaya avanzando la cantidad de gente que nos permita ingresar y que vengan a apoyarnos para que esto crezca cada día más. La venta de boletos para el acceso al estadio se realiza en línea, pues es otra de las recomendaciones que realiza el sector salud. Sí, va a ser en línea, todo nos lo pide por el momento así Federación y va a ser en Superboletos, que ahí va a estar un link en la página y no es tan complicado, esperemos que la gente se dé a la tarea de meterse al link y poder comprar un par de boletos, sé que la situación es complicada, pero esperemos que vengan entusiasmados para poder avanzar la siguiente ronda. El directivo de los mineros de Zacatecas adelantó que en el duelo en el que el equipo se juega un lugar en los cuartos de final de la liga de expansión, se realizará una dura labor de logística con la finalidad de que la afición zacatecana pueda acompañar a sus jugadores. Sí, bastante, ahí junto con el director operativo que se encarga de toda la logística y nosotros ahorita somos una estructura pequeña y pusimos un granito de arena a todos porque al final tuvimos que hacerlo en dos, tres días, porque no sabíamos el día que íbamos a jugar y al final nos lo dieron para el día de mañana que es martes y nos dimos a marchas forzadas para organizar todo, estuvimos etiquetando las butacas, dos sí y tres no para lo que nos pide toda federación y al final se logró el objetivo, gracias a toda la administración junto a contabilidad se logró y esperemos que salga bien todo para mañana. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.